En medio rola y el lunes sale el video de los encargados muchachos Suena más o menos así, ya se la saben Hay una potencia de Zacatecas Que me pregunte A mi A mi A mi A mi Se le nota que lo traes enamorado Pues de ti solo habla maravillas De mi encuentro que tuve te adorando Se le está creyendo Que tus labios no conocen otra boca Y que fue el primero en quitarte la ropa Si ese bando piensa que lo quieres Se equivocará Que me pregunten a mi A quien le dice la primicia de tu cuerpo Que me entregó a tu piel Que te adoran de eso Que eres tu dueño A quien le llamas pa' salir de la rutina A quien le gusta esa currícula aburrida De lo atontado que lo traes y se imagina Que está creyendo que no le hagas feliz Que me pregunten a mi Y no más pa' que me pregunten a mi Esta es Alta potencia De Zacatecas A quien le dice la primicia de tu cuerpo Que eres tu dueño A quien le dice la primicia de tu cuerpo A quien le dice la primicia de tu cuerpo A quien le dice la primicia de tu cuerpo Y que te adoran de eso ¡Gracias!